Por ejemplo, si hago así, le cargo el 1, ahí el 2, bajo para abajo, y el re, y fa, y ya está, como dije que va a ser un re, ahí me voy a quedar. Lo termino, así mismo, en 3, y vamos a ver que es lo que suena aquí. Ya está, eso es una de las pistas que tiene, claro, lo bonitos son los tambores, los tambores, claro, vienen aquí detrás, ya sé que nos interesa mucho, pero a lo mejor tengo que decir antes de tocar. Eso es la caja. Seguimos con el timbal, y el plaquillo de sigla a continuación. Y la de las pistas también de sonido aquí, y la podemos hacer como no estaba más aguda. Y, por ejemplo, vamos a hacerlo al revés. Bueno, luego estas partes, esto por ejemplo lo podríamos llamar la parte 1, podemos hacer las partes como quedamos, y luego montar las partes. En el editor de partes, en el editor de partes, o sea, podemos hacer cada parte, por ejemplo, la parte 1, y repetirla 3 veces, por ejemplo. Y ya está. Esta canción se llama, eh, himno de Norbóz. A ver, con el tono, eh, con el tono, ok, run. Y eso es, eso es el instrumento que os he explicado. Como dice aquí, las primas que tengan el pelo largo, que lo deberán recoger, me guízo a Aranta, por ejemplo.